Música Maestra, ¿cómo es posible que si una persona traiciona a su gerente, el fuego sexual no le atiende? Si él practica con su esposa y solamente con ella y cumple con su trabajo a toda cabalidad, con mucho gusto voy a dar respuesta a su pregunta de mi vida, hermana. La llama sexual, la divina madre Kundalini Shakti, no es algo mecánico, repito. Asciende de acuerdo con los méritos del corazón. Si se traiciona al maestro, al gurú, es claro que no hay mérito para el ascenso. La madre divina Kundalini jamás premiaría la traición. Gracias, maestro. Conocí en alguna ocasión el caso de un gurú que instruía a un estudiante. Este último se volvió contra su maestro, se pronunció contra él. Sin embargo, continuó practicando el Faha Mahitura con su sacerdotisa Espos. Es claro, el fuego sagrado, en vez de subir por su canal medular, se precipitó desde el cóctido hacia abajo, convirtiéndose en la cola del satán, en el abominable órgano kundartiguador. Así fue como aquel estudiante fracasó rotundamente. Se transformó en un tántrico negro, en un adepto de la mano izquierda, en un tenedor. La madre Kundalini, repito, no premia traiciones. Maestro, en el movimiento gnóstico hay muchos estudiantes que se preocupan mucho por la práctica de la magia sexual, pero olvidan la desolución del yo. ¿Qué puede decirnos sobre eso? Con el mayor gusto responderé a su pregunta, distinguida dama. Ciertamente, aquellos que solamente se preocupan por la magia sexual, olvidando radicalmente la disolución del ego, es porque desconocen totalmente el fundamento de la alquimia erótica. Tal basamento podemos concretarlo así. Solved coágula. Disolved y coágula. Durante el masaje amaituna hay que trabajar en la disolución del ego y coágular el hidrógeno sexual sin doce en la creación maravillosa de los cuerpos solares. Hay que aniquilar albinismo, al sí mismo. Pleno trabajo erótico se dan ahí mismo en la novena esfera durante el trance de la pareja unida se debe invocar con todo el corazón y con todo el alma a la Divina Madre Kundalini rogarle que utilice la electricidad trascendente el poder de la danza fálica para destruir al ego al yo que al defecto que hemos comprendido íntegramente en todos los niveles de la mente. No debemos olvidar jamás que el ego está compuesto por múltiples entidades que personifican a nuestros errores higas codicia orgulia envidia orgullo pereza guzla etcétera 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 todos estos defectos que se procesan en las 39 regiones del subconsciente y están perfectamente expresados internamente en forma de yoes diablos eliminar tal defecto equivale a eliminar a sus personificaciones ocultas llamadas yoes diablos ella la divina debil kundalini empuñará la lanza del ongibus para destruir y rencir a cenizas el defecto que hemos entendido hay que aprovechar repito la misma práctica del maituna para eliminar al ego quienes solamente se preocupan nada más que por el goce por el disfrute y por el ascenso de la llama sagrada pero que no piensan jamás en la disolución del yo al fin se convierten en Hanasmussen con doble centro de gravedad un Hanasmussen es como ya lo he dicho muchas veces un sujeto con dos personalidades internas la blanca formada por su espíritu y los cuerpos solares la negra formada por el ego el yo el mismo el sí mismo así pues no queremos jamás el sol es coagula disolver los errores los defectos psicológicos durante el zaha maitura y coagular las fuerzas maravillosas del sexo en los vehículos crísticos solares ¿entendido mi cara hermana? si maestra gracias bien no 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 ¡Gracias! ¡Gracias!